Ándale, 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 ándale a los chingadazos, ándale, ándale, puto, ándale, wey, a, a, macho ligado, otro mofe, por acá, ándale, llégale, wey, llégale, puto, ándale, 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 póten guardia, ándale, póten guardia, ándale, 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 wey, llégale, llégale a los chingadazos, ándale, 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 póten guardia, pelea, 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 wey, pelea, pelea, ándale, pelea, pelea, Pu-pu-pu-aj, pu-pu-aj, pu-pu-pu-aj, pu-pu-pu-pu-pu, ándale, 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 pelea, pelea. No te rragas. Quedaste con más ganas. Ándale, pues, ándale, güey. Llé alé, ándale, puto. Llé alé, ándale, ándale. Puto, ándate. Légale, légale. Ándate, ándate. Ándate, piche puto. Ándate, ándate. Puto, 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 puto. Puto, puto, puto. Se pone en guardia al hombre también, como ven. Ay, Dios mío. Tenía que ser un puto, 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 puto. Puto, 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 puto. Puto, 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 puto. Y estas son las peleadas que nos damos, puto yo, puto yo. Bueno, los dejamos. Esta fue una pata aventura más de puto yo. ¿Quién te dice estar tan algón, puto? A ver, ¿quién te dice estar tan algón? Vete a tu lugar. Vete para allá a tu lugar. Ándale que voy a limpiar con la escoba. ¡Vamos! 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 Pelajes, pelajes ah y ya te fuiste para mi lugar que bien a echar tus pelajes y ya te fuiste para mi lugar ok, di adiós burro, adiós burro, di adiós burro levanta la mano puto, levanta la mano y di adiós wey di adiós puto, puto, puto puto, 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 puto esta es la patoaventura del puto y su día de su tería bueno, hasta la vista di adiós burro